Uno de los bestsellers en Londres. El Baker Street Residence by Iowa Masons ofrece alojamiento en Londres, a 1,2 km del Museo Madame Tussauds, y a 1,3 km de Regent's Park. El apartamento está a 1,7 km de Oxford Street. Este apartamento dispone de sala de estar y cocina totalmente equipada con horno. El Baker Street Residence se encuentra a 2,3 km de Carnaby Street, y a 2,6 km del zoológico de Londres. El aeropuerto más cercano es el de London City, ubicado a 17 km. Westminster Borough es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los parques y pasear por la ciudad. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!